Había una vez un niquito que se llamaba Tático Él nos hacía reír porque era graciosito Él nos hacía reír porque era graciosito Nos gusta cuidar el ambiente, nos gusta amar a Jesús Siempre somos muy obedientes, amar el planeta esa es nuestra virtud Nos gusta cuidar el ambiente, nos gusta amar a Jesús Siempre somos muy obedientes, amar el planeta esa es nuestra virtud También había un niquito que se llamaba Tito Él era un nico muy bonito por ser tierno y chiquitito Él era un nico muy bonito por ser tierno y chiquitito Nos gusta cuidar el ambiente, nos gusta amar a Jesús Siempre somos muy obedientes, amar el planeta esa es nuestra virtud Nos gusta cuidar el ambiente, nos gusta amar a Jesús Siempre somos muy obedientes, amar el planeta esa es nuestra virtud ¡Yuhuuu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!